Tiene la palabra el diputado, la diputada, Alicia Paricio. Gracias, señor Presidente. Estamos en un momento difícil, de los peores que tuvimos. Llegamos a este momento luego de una gran crisis macroeconómica y con un default mal llamado reperfilamiento. Es decir, llegamos a la pandemia debilitados en comparación con otros países. Una pandemia que históricamente para propagarse tardaba años. Hoy, en menos de dos meses, se propagó en más de 160 países. Una crisis que está provocando caídas del 10, 12 hasta el 15% del PBI en los países centrales, incluido Estados Unidos. Y que al mismo tiempo asisten sus economías provocando déficits que van del 10 al 20% de su PBI. Digo esto porque si no parece que el problema fuera solo Argentina. Y no podemos estar ajenos a lo que está pasando en el mundo. Pretenden instalar que este gobierno es antiempresario, antiempresa, aquellos que fueron solo pro mercado financiero. Y como resultado cerraron más de 25.000 empresas sin pandemia. Entonces, comparar la performance de nuestra economía ante la crisis con otros países es por lo menos imprudente e injusto. Mire, señor Presidente, durante el 2020 este gobierno con una economía diezmada tuvo que salir en forma inmediata a rescatar la salud, a rescatar las pymes, el crédito, los monotributistas, los autónomos, 2.600.000 trabajadores con el ATP y más de 9 millones de personas que no tenían nada. Si hacemos historia, estamos ante el rescate o la asistencia más importante que tengamos memoria, asistencia del sector público al sector privado. Durante este año trabajamos para sostener las distintas estructuras productivas. Bajamos la tasa de interés, administramos las importaciones de manera inteligente para que no destruyan la producción local. Las empresas estaban endeudadas con la FIP antes de la pandemia y luego de ella. Sacamos la moratoria, salimos a darle garantía a las pymes para que puedan obtener créditos con financiamiento a largo plazo y tasas promocionales, algo que las pymes siempre pidieron. No hace más de un año pagaban tasas del 80 y el 90 por ciento. Y si protestaban, la respuesta del gobierno era no hay alternativa, este es el camino, cierren o importen. Hoy se llegó a asistir a 360.000 empresas en el pago de los sueldos. Además, se trabajó en el desarrollo de instrumentos económicos para sostener el consumo, el empleo, promover inversiones y exportaciones. Y aquí me quiero detener un poquito porque una diputada anterior de la oposición planteó que en la elección de octubre del 2019 aumentó el dólar porque ganó el frente de todos. Le quiero decir a la diputada que no es así. El aumento del dólar comenzó en abril del 2018. Seis meses después de la elección de medio tiempo en que precisamente no ganó el frente de todos, sino que ganó el ingeniero Macri, ganó la elección. Entonces, el dólar subió ahí del 18 al casi 39 por ciento. 39 pesos, perdón. Y en ese momento, en mayo, ya nadie le prestaba a la Argentina, no le prestaba al gobierno de Macri. Y entonces, en mayo, el presidente Macri mostró el convenio con el Fondo Monetario, dio a conocer y después de ahí el dólar, ya sabemos todo lo que pasó con el dólar. Es decir, señor presidente, tuvimos... El riesgo país tuvo un pico de 2.500 y además terminó en diciembre del 2019 con 2.118 de riesgo país. Entonces, señor presidente, este gobierno tiene rumbo claro respecto al sector productivo. Y una decisión firme ante la magnitud de la crisis. No va a dejar morir a las empresas. Sabemos que persian a que va, que es muy difícil que vuelva a abrir. Por ello hemos ido al rescate. Y por ello el presupuesto del 2021, que hoy está en consideración, sigue la misma línea. Por ello hemos ido a rescatar. Y por ello el presupuesto, vuelvo a repetir, es un presupuesto que va a seguir la misma línea. Seguimos ayudando antes, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Hasta el fin el proyecto duplica la inversión en infraestructura productiva y social respecto al 2019. Con una inversión proyectada del 2.2% del PBI. Y una inversión productiva y en desarrollo tecnológico del 0.18% en el 2019 al 0.47% del PBI para el 2021. Señor presidente, nuestro país va a crecer con este presupuesto en el 2021. Y va a salir como lo hizo siempre todo gobierno peronista. Saliendo por arriba, con una coalición entre el Estado, la producción y el trabajo. Este es el camino del desarrollo del argentino. Y en particular con las PYMES, que representan el 70% del empleo y son el reflejo social de nuestro país. Mire, señor presidente, si hay algo que nos enseñó la pandemia y esta etapa, es que nadie se salva solo. Nadie sobra. Y todos son importantes para el desarrollo sostenible de nuestro país. El gobierno del presidente Alberto Fernández, mi gobierno, le afirma con este presupuesto que la salida es con todos. Con toda la gente incluida. Con todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada.